El número 8, para Franco Pérez será el número 9, para Martín Guantana es el número 9. Un hito de San Juan, sí, escuché bien, está siendo el servicio de Luis, les brinda un... Un hito de San Juan, sí, escuché bien, está siendo el servicio de Luis, les brinda un... Un hito de San Juan, sí, escuché bien, está siendo el servicio de Luis, les brinda un saludo... Un hito de San Juan, sí, escuché bien, está siendo el servicio de Luis, les brinda un saludo... Un hito de San Juan, sí, escuché bien, está siendo el servicio de Luis, les brinda un saludo... Un hito de San Juan, sí, escuché bien, está siendo el servicio de Luis... ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!